double significa diablo y esta es la double 666 bueno ese es el número del diablo justamente no y es una cerveza que tiene 6,66 por ciento de alcohol todo redondo todo un poco diabólico no double cervecera belga y esta es más suave que la duvel original que tiene 85 por ciento de alcohol y vasito duvel muy chulo bien de espuma voy a bajar un poquito la espuma según por aquí tiene un toque de piel de naranja tiene un poquito de aroma así como a pomelo un poquito sí quizás de piel de naranja igual estoy un poco sugestionado arma también un pelín floral huele muy bien cerveza turbia bien carbonatada que se ven ahí las burbujas subiendo rápido una cerveza súper bebible bastante seca que nos deja así un poco un retrogusto muy cítrico un pelín ácido quizás no es tan amarga como la duvel original pero sí que tiene un poquito de amargor en fin una cerveza muy rica fácil de beber y oye con algo menos de alcohol que la duvel original claro lo cual la hace más bebible y tú ya has probado esta double 666 y te ha gustado pómenlo todo en comentarios y que la buena cerveza te acompañe siempre